No es que lo haga siempre, pero a veces le dan ganas de salir pa' distraerse, eh Eso no es to' el tiempo, pero a veces le dan ganas de fumar pa' relajarse, eh Sube la foto y se va a virar por las redes Es privilegiado el que la pruebe Ella se da guille porque puede Yeah, yeah Anda activa con la amiga Yo ando con el crew Cubrimos con to' los gatos Las carteras están full Mira cómo se ve la movie Esto es solo el preview Las champañas son rosadas Y las libras son de escucha Anda activa con la amiga Yo ando con el crew Cubrimos con to' los gatos Las carteras están full Mira cómo se ve la movie Esto es solo el preview Las champañas son rosadas Y las libras son de escucha Estamos en la movie, baby Ya te has visto el trailer El cuello como un iceberg Ni galos de braille Los trabajos están entrando por agua y por aire Tengo una cone directa de redes pa' los United Yo la vi anguiando en eco Ella tiene un booty gigantesco Lo tiene haciendo fila como el seco Y se lo hago en el bote y en el yesco De tanto que le meto ya me tiene seco Me abre la pierna como el fly La baby se la trae Empezó a fumar desde que he estudiado en la high El curio es natural Ella lo heredó de la mai Yo me quiero montar la iva y pídame una rai Hoy estamos en alta con la movie en high Diamante en my neck Ice Siempre cuidándome del FBI Entramos con los dragos pa'l billar Y el que ronque se cae Anda activa con la amiga Yo ando con el crew Cubrimos con todos los gatos Las carteras están full Mira como se ve la movie Esto es solo el preview Las champañas son rosadas Y las libras son de escucha Anda activa con la amiga Yo ando con el crew Cubrimos con todos los gatos Las carteras están full Mira como se ve la movie Esto es solo el preview Las champañas son rosadas Y las libras son de cu-u-u Las libras están descultando desde el A Saben veinte palos adentro El clavo de las escaleyes Yo ni porque hizo los kilates No es el Pennyway Voy a coger el micrófono Y me canta como Alicia Gay Es fina pero es hondo El abrazo en Yeezy Monkler Casi nunca tiro Y si le tiro siempre responde Tiene un burio asesino Como el del Inel Conde Los condones los rompe Llegamos al front Y sacamos la presidencia a Lonnie 3.5 gramos de los Blonnie Dice que quiere conmigo Y la amiga con mi homies Y a los dos estás bien rica Baby, yo me Eh Sube la foto y se va a virar por las redes Es privilegiado el que la pruebe Ella se da guille porque puede Yeah, yeah Anda activa con la amiga Yo ando con el crew Cubrimos con todos los gatos Las carteras están full Mira como se ve la movie Esto es solo el preview Las champañas son rosadas Y las libras son de escucha Anda activa con las amigas Yo ando con el crew Um Uh 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 RT Brian MA Brian MA Yeah Cromo la X La X Humana Dímelo la Dímelo Richie Rich Mi yoga Everything's foreign Everything's foreign Me hague fuerte, bebé, tú siempre me debilitas Indica que hace tiempo no sé de ti Baby, tú me sales a hacer los sueños como Freddy Ya tú sabes cuáles son mis puntos débiles Pa' ti cualquier día, cualquier hora, aguanta el red Y tú sabes que tú eres mi bebé